Bueno chicos, pues ya estamos en la quedada Están todos aquí Ahora nos veréis y bueno chicos, saludad Eh... ¿Qué coño hacéis, tío? Chicos Hola ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué os pasa? ¿Pero qué? ¡Pero qué coño hacéis! Increíble, hay como el triple de gente que la anterior Bueno, la verdad que es una muy buena idea para conocer a gente Sobre todo, no solo para hacer fotos Que se preocupe por hacer estas quedadas, ¿no? Para que todo el mundo se ponga en contacto Y fotógrafos y modelos puedan contactar Porque a veces sin estas quedadas a lo mejor no conocías Madre mía, qué arte tiene que poseer Bueno pues ahora Estamos reclutando gente Que tenga un trípode y una cámara Que grabe más o menos Todos graban en 1080 Así que vamos a hacer ahora una cosa muy guay Que ahora veréis ¡Gracias! 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 hacer las quedas fotográficas es algo para conocer modelos nuevos y otros fotógrafos y bueno es una experiencia genial yo creo me llamo carlos alberto jiménez y por qué ha venido a la queda de marcos pues he venido soy su manager y bueno chicos pues nada estamos aquí en la quedada que hemos hecho un pequeño descansito y aprovechamos para hablar este que con andrea ricardo y bueno que estamos hablando sobre las quedadas por españa que esas sí que van a ser posibles de hecho son posibles y andrea dónde nos vamos a ir a barcelona y cuándo nos vamos a ir el semana santa y hay alguna pregunta más que hacer que no sí bueno a ver el día el día que haremos la quedada ya lo anunciaré pondré un vídeo entero dedicado a ello y tal y voy a pasar toda la semana allí bueno vamos a pasar toda la semana allí así que nada espero veros a todos y estaros atentos suscríbase al canal si queréis ver nuevas noticias y seguimos con la quedada no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.